El caracán, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Hay paso? ¿Hay paso? ¿Usted anda con el gordo en el cintidón o qué? ¿Quién sabe? ¿No lo atoraron? Extraño Ya me dice... ¡Faxon American Cars! 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 y quedó grabado bien quieres dar una vuelta te mandaron un regalito subete bienvenido gracias gracias súbete tú vete ponte el cinturón y vamos a dar una vuelta como te lo estás pasando vas a dar una vuelta rápido no nada más para para que vean cómo se mueve el centra es 1.6 litros turbo este es el motor del yuk pero te he visto en facebook y qué te parece tú no repitas las groserías que yo digo entonces te puedes presentar primero que es el wecebia es el michi se dedica a poner películas de aquí en cuarto de milla una pieza artesanal que habla pieza artesanal moldeada a mano como con lodo es muy fino dura demasiado hola qué cara pones cuando la gente pide una válvula chunda para un coche que no es turbo y tienes razón mejor ignorarlos ven sentido contrario señora mire la fila que tiene pero no mames no sabes lo que yo tengo pensado lo voy a subir al foro y nos vamos a burlar de no mames le voy a poner apodos voy a decir que es este que es no sé el hombre de las nieves wey y sirve que te burlas de que él si tiene barba y tú no y bueno señores pues ya está este es lo que era mi oficina muchos de ustedes vieron enlaces en vigor desde aquí la luna de borla y bueno para los que se preguntaban por qué estaba yo volteando siempre porque esta era como que la cabina de mando ahí se veía todo lo que pasaba aquí en tienda tanto aquí como enfrente y bueno aquí yo tenía yo tenía el control de todo esta fue una también de las oficinas que cambiamos realmente esta oficina al inicio era nada más la mitad era una especie como de cobachita y bueno entonces se cambió se mandó a ser nuevo y bueno pues ya aquí va a quedar para la próxima persona que lo que lo venga a aprovechar aquí en mario colín esquina calle 2 la verdad es que el único pero que había aquí es el tema del calor porque hace un calor muy 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 culero este en el premio como tal fue una de chumbre que hicieron ahí al iceberg en su momento y la altura que tiene no es la adecuada como para no tener aislante entonces a veces se hacía algo de calor pero bueno nada que no se resolvió ahí estando bien hidratados y con ese poderosísimo ventilador de pedestal bueno o más bien este vertical que estaba estaba ahí al tiro para los que me preguntaban que por qué no tenía yo aire acondicionado pues porque ninguna de las paredes ni nada cercana a la calle y meter tubería y demás era todo era todo un desmadre así que bueno esto es lo que era la oficina y lo voy a extrañar pero créanme que no tanto por temas de temperatura obviamente lo vamos a tratar de replicar donde vayamos así que no se lo pierda que viese con nosotros damas y caballeros buenas tardes empezamos con la sección de pregúntale al tío cuarto de milla esta es una sección que estamos abriendo para ustedes para que hagan sus preguntas tratar de hacerlas un poquito más amables que lo que se hace en internet y espero que sigan que nos sigan en todas todas nuestras redes el que se mete con mi patrón me lo como palacio hierro seas pero si usted compra algo en una de estas tiendas le dan una remisión y sabe mediáticamente lo que puede ser para ellos el que no le cumplan no va y reclama no va y dice oye me pusiste una varilla eso en cual más el costo del vehículo pagas por adelantado trampolín nenes hoy en esta ocasión tenemos la cadillac escalade vamos a ver cuántas manitas le caben acompáñenme vamos pausa ah ok si si me acuerdo no me acuerdo cual pero si me acuerdo que me dijiste ah 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 cuarto de milla buenas tardes si que tenemos al al cío de bike con nosotros ojos de pepita igual también ah sabes que deberíamos hacer? meternos al villaportico sin pedir una habitación a ver si 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 mientete ¡Shh! ¡Cállate! ¡Cofelones! ¡Ya sale para gritarle! ¡Cofelones! ¡Cofelones! ¡Babalú! 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 Bueno, teníamos también acá en la oficina donde estaba el inmamable Arriba tenemos otra bodega que también mandamos a hacer y bueno, ya vieron las fotos y ahorita van a ver la comparativa de cómo es que empezó este desmadre cómo es que lo estamos entregando, cómo es que termina y pues básicamente esta era la tienda con todos los anaqueles y demás pues sin duda alguna se veía se veía un espacio creo yo mayor tenemos espacio para almacenar atrás y esta era la parte de demostrador y pues bueno señores la verdad es que yo estoy muy, muy tranquilo muy contento por lo que viene todo en esta vida inicia y todo termina recuerde que todo principio tiene un fin y la verdad es que lo que viene viene bastante chingón quédese con nosotros si a usted le gusta nuestro contenido y si no también porque seguramente va a andar por ahí por la vida llorando que estamos haciendo más cosas y va a quedar ahí Turbos México haciendo algunas cosas con el dinamómetro y demás vamos a seguir colaborando con ellos así que usted no se, no se preocupe va a seguir teniendo lugar para en dado caso poder, poder asistir si quiere hacerle ahí algunas cuestiones a su coche ya más adelante les diré exactamente cómo queda todo y obviamente yo no me despego de este medio de los autos simple y sencillamente nada más hacemos una pausa con este tema de la tienda pero todo, absolutamente todo lo demás sigue seguimos en Radio Fórmula estamos por regresar a Milenio Televisión y muchísimas gracias a todos los patrocinadores que han estado y a los que siguen con nosotros porque seguirá, seguirá el tema de contenido seguirá el tema de difusión de sus marcas así que bueno señores pues ahí está sé que se van a decir muchas cosas algunas cosas buenas, algunas cosas malas me viene valiendo 3 hectáreas de reata agradezco a todos los que han estado ahí y que van a seguir ahí porque sé que muchos de ustedes van a seguir ahí y bueno seguimos en Digital seguimos vendiendo ahí por Mercado Libre si usted no lee los anuncios no compre porque yo voy a seguir ahí exigiendo a todos aquellos pelmazos que compran, compran, primero compran y luego preguntan y bueno pues básicamente es eso a ver que más nos depara el destino señores y gracias también a los que están ahí en las membresas en YouTube gracias a todos aquellos que nos siguen en Instagram que Instagram es la cuenta que más, más flaquita traemos tenemos ahí alrededor de 67 mil seguidores a estas fechas y bueno pues básicamente creo, creo yo que es todo ok, muchísimas, muchísimas gracias gracias a todos los que han colaborado los que siguen colaborando y bueno señores pues a seguir dando el que hablar si la vida no permite nos vemos en la próxima con 2 millas somos los mejores ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!